¡Nos quieren botar a la calle! ¡Eso no puede ser! ¡Pero ¿a dónde nos vamos a ir, Virginia? ¡¿A dónde?! ¡No nos pueden botar a Cito, Callito, al caballazo! ¡No puede ser! Acabo de enterarme. Lo perdimos todo. Bueno, todos perdimos, ¿no? No solo ustedes. Oye, ¿acaso tu abuelo no sabía de esto? ¿Cómo lo va a saber? Y que fuera divino. ¿Ah, sí? ¿Y no te parece raro que te haya vendido el local a mitad de precio? No te metas con mi abuelo, ¿ah? ¡Bueno, basta! ¡Por favor! En cualquier momento llega la gente del barrio para arreglar esto. ¡Tenemos que estar unidos! ¡No quiero ni peleas, ni suspicacias! ¡Mami! ¡Au! ¡Au! ¡Ay, sí! ¡Propale tu rico sanguchito con pavón, nadie te quito como te gusta! ¡Ay, gracias, mamacita linda! Yo no sé qué haría sin ti, mi amor. Te juro que me duele, pero hasta el alma. A ver, yo te ayudo. ¡Ay, ya! Despacito, despacito. ¡Ay, pobrecita! Encima nos están citando en la bodeguita por el tema este de la expropiación. ¡Ay, no me hables así! ¡Ay, Dios mío, no! No podemos perder esta casa, hija. Mamá, por favor, quédate tranquila. Yo voy a ir. ¡No, no! ¿Cómo que tú vas a ir? Yo también voy a ir, por supuesto. Además, a mí me encanta el bochinche, tú sabes, pero... ¡Ah, no! De esta casa no me saca nadie a mí, ni siquiera... Tendrán que esperar, pero que esté con las patas estiradas para sacarme. ¡Ah, no! ¿Qué se habrán creído, cara? Mamá, 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 tranquila. ¿Dónde vas a ir? ¡Ay, no! ¿Cómo que adónde? ¿Allá? ¿Allá? De acá no me saca nadie. ¿Quién ha dicho pasarán sobre mi cadáver? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos...? No, no, de ninguna manera. ¿Quiénes son? A ver, ¿quiénes son los que han venido? ¡Ay! ¿Quiénes han venido? ¿Quiénes han venido? ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho vienen ustedes aquí a tumbar las cosas? ¡Qué abusivos que son, abusivos! Señora, nosotros solamente cumplimos órdenes. ¿Qué órdenes vas a cumplir? ¿Qué órdenes vas a cumplir? ¿Qué órdenes vas a cumplir? Yo te rompo el cráneo con esta piedra. Ahorita mismo ya sabes. Ahorita mismo ya sabes. ¡Por favor, tranquila esta piedra! No vas a cumplir ni órdenes, no vas a cumplir ni cumpleaños ni nada. Tranquilízate. No me voy a tranquilizar. ¡Qué órdenes vas a cumplir! ¡Hola, Enrico! Hola. ¿Cómo estás? Mejor que nunca. Anoche la pasé linda. Yo también. Besas muy bien. En la noche tengo libre. ¿Vamos a bailar? Yo creo que mejor podríamos ir a... ¿Fiorina? ¡Divina! ¿Qué tal? ¿Dónde estás? ¡Los años! ¡Qué meje alientas! ¡Qué meje alientas! ¡Qué meje alientas! Acabamos de venir de viaje. Sí, sí, ya nos vamos a ver más tarde. Sí, sí. Como ya estamos. Ya, chao, chao. ¿Ya la habías visto? Sí, ya nos habíamos encontrado. Sí. Me dio gusto verla. Mucho gusto, en realidad. Mucho gusto, ¿no? Oye, ¿van a ir o no van a ir? ¿Van a ir? ¿Van a ir o no van 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 a ir o